Muy buena gente estamos aquí en Call of Duty, estamos en una partida de zombie Nosotros vamos a ir a full escopeta, vamos a ver cómo nos va a ir la partida ahora Con esta partida que nos vamos a dar, ya ni yo mismo me entiendo pero ustedes me entienden Digamos que de 20%, bueno Y me estaba pensando irme con Franco pero ya ella es zombie verdad, sabes que me equivoqué Vamos a ir a full escopeta, ahí está la escopeta, vamos a elegir el cochino, la actitud de operador Ya vengo con esa madre, espera, buena actitud esta de él, de la torreta ya envió Vamos a irme a subirme a aquella casa que está allá arriba Pero nada más quiero ver si cuánta gente va a ir, ahí va uno que va subiendo Puse la mina ahí solo por si acaso A ver, estoy viéndolo porque una vez me tuve una suerte que me subo con un edificio Y justo con el que me subo resultó ser que era el zombie y me mató así tal cual Voy a quedar aquí, aquí tranquilamente Allí era un zombie pero el zombie ni siquiera, esos van a morir yo sé que sí ¿Murieron? ¿Tú sabes que se echaron a los tres que estaban ahí? Pues suena que ando viendo aquí pero no Voy a tirar otra mina Porque la mina que yo tenía se flotó a ver qué pasó Ojo, veo un zombie Esparta No, no le di Ojo, el men me quiere matar, no me voy a dejar No me voy a dejar Gente, ayuda, ayuda Pero ya Ah, no Ah, vengase Uy, no ¿Qué está pasando? No sé, pero me siento Soy yo, mire un zombie en la... Bueno, dejémoslo así Voy a seguir directo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué asusto El men reaccionó más rápido que yo Ni siquiera me fijé que había ese zombie ahí Vamos a tirar eso ahí Qué raro Alguien me está... Ahí está, güey, ya te vino A por vos, perro Y ese men se subió arriba Vamos a acompañarlo aquí Ey, yo quiero entrar Este men me cerró la puerta Pero bueno Ojo, ojo El compito aquí ardientemente Volando golpe Solito ahí Afuera la escopeta Con la escopeta creo que esta es la de... La nueva, la que salió en el pase Creo que está con ese... Escopeta, ojo Otro hace como una mina Junto con la explosión del carro Golpe doble Voy a decir que escucho algo ¿Dónde es que lo estoy escuchando? Creo que... No, mejor me voy para arriba ¿Sabes que me voy a andar? Ah, ya te vi Y espartame, no le vi Y el men Qué raro El que está atrás mío Ahí está Anda Ojo que tengo los... Epa 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 Ay, men Ya me ha matado Pero bueno Vamos a ir No sé Vamos a ir directamente Por el que está arriba Porque con ultra velocidad Tiro esta No No sé si le voy a dar Ahí está Tiro la hacha Y no le doy Suave 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 No, voy a tirar esta aquí porquería Y si me matan aparezco aquí Eje No Aquí estoy ¿Dónde está? Aquí estoy ¿Dónde está? Aquí estoy No me puede matar Te tiré en esa agachadera Y no me logra matarme No Ya me echaron Ya me echaron No, pero al menos ya tengo llave Antes de todo Bueno, morí Pero le di Pero el hachazo llegó Aún así Solo falta Dos Pero bueno Vamos a ir por el de escopeta Que ese está volando golpe Ahí solo Weison De ahí Ultra velocidad A ver dónde está No está aquí Dónde está Dónde está ese men Ahí ya está No está Surprise, motherfucker Jajaja No, mira Ya me estoy volviendo un experto con la hacha Pero antes de todo Vamos a buscar El último que falta Y yo Ni la menor idea De dónde puede estar Vamos a buscarlo Vamos a ver Dónde estará No está aquí arriba Bueno, no está ¿Dónde estará? Me No me diga que está Ya está Ahí arriba Ya está Y voy a dar la vuelta Me voy a meterme por ahí Adentro Cago en esa mina Y no puse El de la bengala Esta No, me parecía A tomar por saco Ay, qué cosa Hay otra gente Que la está buscando Este men no tiene que salir Vivo de ahí No tiene que salir Suave No, voy a tirar el hacha Por aquí A ver si me da Ya está Voy a mandarme por aquí No, mejor voy a dar la vuelta No O sí Ojo No Hay que agarrar la mini Ah, cierre Yo dejé mi cosa aquí Vamos Fui esquivando Me voy a quedarme aquí Para que cargue la habilidad Me da Esquivada Uy Uy Tome Ahí está Y Matrix Me cambió toda la bala Así Una bala Va a quedar Lo bueno que somos Nosotros somos unos cracks Me voy a dar la repetición Uy Uy Ja Tome Ahí está Cuchillazo Muerte Pero bueno Bueno gente Espero que les guste el video Como siempre he dicho Esta fue una partida zombie Que no sobreviví Pero al menos Me hecha el último Bueno gente Espero que les guste el video Y como siempre he dicho Gracias Chao Adiós Adiós